¡No está en él! ¡No! La reina Jezabel era hija de Ezbal, rey de Sidón, y mujer de Acap, rey de Israel. El orgullo, el egoísmo y la codicia de Jezabel finalmente la llevaron a su desaparición y muerte, cuando el juicio de su familia se llevó a cabo como lo prometió el Señor. Vino después Jeú a Jerzel, y cuando Jezabel la oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atabió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jeú por la puerta, ella dijo, ¿Acaso Simri, que mató a su señor, el haz, tuvo paz? Y cuando él entonces su rostro hacia la ventana dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? ¿Quién de ustedes, ciervos, está de mi lado? ¿Quién? Si están conmigo, arrojen a esa mujer hacia abajo. Y se inclinaron hacia el dos o tres eunucos. Y él les dijo, ¡Echala abajo! Y ellos la echaron. ¡No está en él! ¡No! Y parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos, y él la tumbó. ¡Dios! Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, Ve con aquella maldita, recoge el cuerpo, y sepúltalo. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Cabeza, pies, y manos. Solo eso queda de la reina. El fin de Jezabel, fue peor que las maldades que ella cometió. Y volvieron, y se lo dieron. Y él dijo, Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo, Elías Tisbita, diciendo, En la heredad de Jezreel, Comerán los perros las carnes de Jezabel, Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie puede decir, Esta es Jezabel. La heredad de Jezreel. La heredad de Jezreel. La heredad de Jezreel. La heredad de Jezreel. La heredad de Jezreel.